Bueno, esta semana vamos a discutir el capítulo 20, que se trata de vectores. Bueno, estos son los contenidos del capítulo, como siempre el recordatorio de cómo vamos el Tidyverse. Y antes de comenzar con los vectores, entonces lo que en el libro empiezan discutiendo de que, bueno, ya aprendimos a usar Tables, y hemos usado Dplyr, y hace semanas aprendimos a usar el Pipe, la semana pasada funciones, y hasta el momento lo que hemos venido haciendo es trabajando con DataFrames, que en sí es, internamente son vectores, bueno, que son listas, que las listas son vectores también. Y en el libro dicen que es, al parecer, de ellos, es más fácil empezar a trabajar con vectores, no, con Tables, que con vectores. Pero también dicen de que si uno empezó con R base, base R, uno probablemente ya está familiarizado con trabajar con vectores. Y eso es lo que vamos a discutir acá, que son vectores, y bueno, un montón de estas cosas ya, quizás las hayan visto cuando aprendieron base R, pero si no, aquí vamos a discutir los detalles. Entonces, sección 2 es vectores básicos. Entonces, lo primero es que hay dos tipos de vectores. Vectores atómicos, que tenemos varios tipos, lógico, entero, doble, carácter, complejo y sin precisar, o raw en inglés. Y están las listas, que también son conocidas como vectores recursivos. Entonces, una lista en sí es un vector, pero tiene un comportamiento especial de que permite que usted tenga otra lista dentro como un elemento. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y una de las diferencias principales es que vectores atómicos, todos los datos tienen que ser del mismo tipo. Uno no puede tener mezcla de tipos de datos. Entonces, estos son homogéneos. Y las listas pueden ser homogéneas, pero también heterogéneas. Uno puede tener diferentes tipos de datos. Y como ya lo decía, un elemento de la lista puede ser otra lista. Que al final del capítulo vamos a ver qué pasa ahí. En el libro ponen este diagrama, que es como una jerarquía de tipos de vectores. Y aquí se me volvió a mencionar. Hay un tipo de vector especial que es vacío o null, N-U-L-L. Que es lo que representa es un vector de longitud cero. Similarmente, ya hemos visto como usar N-A, que es para representar valores faltantes. Pero eso es un elemento. Por ejemplo, si tenemos un vector, podemos tener que el elemento en la posición 2 es faltante. Entonces le ponemos que es N-A. Pero si, por ejemplo, queremos representar que una variable inicializarla con un vector nulo, por ejemplo, que tenemos un bucle o un loop, y queremos inicializarlo con un vector cero. Entonces podemos decir la variable igual y le asignamos nulo, para decir un vector vacío. Y luego podemos concatenar. Luego tenemos esta jerarquía de que están los vectores atómicos. Y, bueno, primero las listas, perdón. Entonces las listas. Y luego tenemos, entre las listas, tenemos el caso especial de vectores atómicos. Y como ya lo decíamos, es un caso particular de una lista, en el que todos los valores son del mismo tipo, o sea, homogéneos. Y dentro de ello tenemos la jerarquía de los diferentes tipos. Tenemos lógicos y caracteres. Luego tenemos numéricos. Que entre numéricos están estos dos tipos, que son los enteros y los dobles. Y ya vamos a discutirlos uno a uno, cada uno de esos tipos. Entonces, ahí podemos, podemos ver las propiedades de los vectores. Por ejemplo, el tipo, qué tipo de vector. Para ello podemos usar este typeof, comando. Y la longitud del vector. Que lo podemos usar con length, que es longitud en inglés. Que no funciona. Muy útil. También tenemos vectores aumentados. Que estos, de esos hablamos al final del capítulo. Que son los factores, que ya vimos. Las fechas y horas, que ya también discutimos en otro capítulo. Y los data frames, o tipos, que también ya discutimos. Y eso es como una introducción a los vectores y los tipos básicos. Tipos importantes de vectores atómicos. Bueno, entonces empezamos con los lógicos. Y como ya decía, entonces, a vectores atómicos, todos los valores tienen que ser del mismo tipo. El mismo tipo de datos. Y por ejemplo, para el lógico. Bueno, no pensaría que uno solo tiene verdadero o falso. O true and false. Pero también está el caso en que uno tiene un valor faltante. Que aquí lo representamos como NA. Pero más adelante vamos a ver de que en realidad este NA. Es una generalización. De NA lógico. Hay un NA que es de tipo lógico. Y entonces, ¿cómo podemos crear un vector lógico? Podemos hacerlo mediante una condición. Entonces, aquí creo un vector de 1 a 10. Y decimos si es el múltiplo de 3. O módulo de 3. Si el módulo de 3 es 0, entonces es múltiplo de 3. Y entonces, para esos números del 1 al 10. Tenemos que 3 se cumple. Que 6 es múltiplo. Y que 9 es múltiplo. Entonces, nos da un vector lógico. A partir de una condición que evaluamos. O también. Que esto debe ser con el código de nuestra familia. Crear con la función C. O concatenar elementos. Entonces, aquí tenemos true, true, false. Y NA. O faltante. Luego tenemos los numéricos. Y como ya decía. Tenemos vectores enteros y dobles. Los dobles son. Aquí hay un punto importante. Que los dobles son aproximaciones. Y la razón de hacer aproximaciones es por el espacio de memoria. Que idealmente. Bueno, uno puede. Uno solo puede almacenar. La computadora almacena una cantidad finita de decimales. Uno no puede almacenar infinitos decimales. Entonces, lo que la computadora hace es. Lo que llaman un punto flotante. Que es una aproximación. El número. Entonces, si por ejemplo tenemos. La raíz cuadrada de 2. Y lo elevamos al cuadrado. Bueno. Cuando lo imprimimos. En la pantalla nos gusta que es un 2. Pero en realidad. Esa es una aproximación de 2. Y cuando decimos. X menos 2. Vemos aquí que hay. Un número que es. Una potencia de. De 10 a la menos 16. O sea. Hay 15 cero. 0.15 cero. Y luego un 4. Que para. Para aplicaciones prácticas. Es un 0. Pero para la computadora no es un 0. Entonces, lo que hace es. Que aproxima. Esta. Esta operación. No es exactamente 2. Pero sí. Muy, muy, muy cercano a 2. Entonces, en el libro dicen que uno. Podría usar esta función. DeepLayerNear. Que es de. El cercano. Entonces. No vi las opciones. Pero creo que tiene en cuenta la precisión. Uno le puede decir. Por ejemplo. Pero si yo hago esta misma operación. Yo le podría decir. Solo use los primeros 10 decimales. Entonces. Si yo uso los 10 decimales. Este me va a dar que es cero. Que esta aproximación de 2. Con 10 decimales. Es 2. Menos 2. Entonces. Algo a tener en cuenta. Luego tenemos. Bueno. Continuación de numéricos. Que los números enteros tienen un valor especial. NA. Que es para faltantes. Pero. Los dobles tienen 4. Diferentes valores especiales. Que son. NA. El NAN. Que es. No aplicable. No. No. No es un número. Que es el otro. No. El number. En inglés. A infinito. Y menos infinito. Entonces. Estos. Por lo general. Uno los va a ver. Cuando hace. Ciertas operaciones. Matemáticas. Entonces. Por ejemplo. Si tenemos un vector. Con. Menos 1. 0. 1. Entonces. Y lo dividimos por 0. Es decir. Que es. Menos 1. Dividido por 0. Es. Menos infinito. 0 entre 0. Es. No. El number. O no. Un número. Porque no está. Matemáticamente definido. Y. 1. Dividido por 0. Nos da. Que es. Un infinito. Y. Hay unas funciones. Muy útiles. Por ejemplo. Ya. 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 Ya hemos visto esta. Para verificar. Cuando un número es faltante. Si es faltante. ¿No? Ya que uno no puede decir. NA. Y usar el. Igual. Igual. Porque. Un NA. Significa que no hay. Un. Un valor. Uno no lo puede. Comparar directamente. Con otros elementos. Ni siquiera con otro NA. Entonces. Para ello. Usamos estas funciones. De comparación. Que es. Is NA. Que es útil. Que funciona. Para NA. Y para. NAN. Tenemos que decir. Si es finito. Para determinar. Cuando. Si. Si un número es finito o no. Si es infinito. Y. Si. No es un número. Si es un NAN. Entonces. Estas cuatro funciones. Son particularmente útiles. Y un caso es. Digamos. Si uno está haciendo un filtro. De. Una columna. Por ejemplo. Un vector. En este caso. El siguiente tipo. Es. De carácter. Que entonces. En el libro. En el libro. Lo que. Enseñen. Es. Un ejemplo de. Bueno. Tiene una gran explicación. Pero lo que quiero enseñar acá. Es. Cómo es que son representados los caracteres. Entonces. Tenemos esta cadena de caracteres. X. Que dice. Esta es una cadena de caracteres. Sonablemente larga. Y. Si nosotros imprimimos. El tamaño de ese objeto. En memoria. Con este paquete. Y el tamaño del objeto. Nos da que es. 168 bytes. Y. Por ejemplo. Uno pensaría. De que si yo. Repito. Este objeto. X. Mil veces. Yo voy a necesitar. Mil veces. Esta cantidad. De. Memoria. Pero en realidad. La forma en que. Fue creado. O que funciona internamente. Es. Que se da cuenta. De que. Si tiene una cadena. Ya almacenada. Y. Y. Por ejemplo. Yo quiero. Repetir ese valor. Almacenarlo en otra variable. Aquí le estoy diciendo. Y. Mil veces. Entonces. Lo que hace es. Que en lugar de. Almacenar una nueva copia. De esta cadena. Lo que almacena es. Una dirección. En memoria. Entonces. Lo que hace es. Apunta. Por ejemplo. Entonces. En lugar de. De escribir todo el texto. ¿No? Lo que hace es. Ah sí. Yo sé que este. Ya lo escribí en memoria. Y se encuentra. Localizado en esta posición. Entonces. Lo que hace es. Una dirección. Y es por ello. Que cuando usamos este. Vemos el tamaño. Y el objeto en Y. No es. Exactamente. Mil veces. Más grande. Que. Que el original. Sino que es. Ah. Bueno. Es más grande. Pero en realidad. Lo que estaba hablando acá. Es que. Cada una de estas direcciones. Que es lo que almacena. Son. Ocho. Ocho. Bites. Me parece. Entonces. Por ello que. Ah. Ocho. Ah. Por. Por mil. Entonces. Se convierte. En. Ocho kilobytes. Que el. Cada este. Acá. Entonces. No. No guardamos otra copia. Sino que guardamos una referencia. El objeto original. Que hemos creado acá. Ah. Luego tenemos. Los valores faltantes. Que como ya les comentaba. Ah. Tenemos este. Este. Y este. Y este. Y este. Es con el que estamos más familiarizados. Que es. El faltante lógico. Pero también. Podemos identificar. Faltantes. Para. Otros tipos. En particular. Por ejemplo. Para un número entero. Para un número. Para un número doble o real. Y para un carácter. Que. Para muchos casos. Por ejemplo. Yo no estoy seguro. Yo no estoy seguro. No he visto una función. No sabía por qué. Y lo que hace. Es que tiene. Uno tiene que ser explícito. Con respecto al. Al input. Que quiere obtener. De la columna. Sí. No. 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 No uso. Que es bueno. Lo que uso es. Que no sé por qué uso. If else. Ah. Ok. Que. Que creo que como. Debo hacer. Entonces ellos internamente. Y silenciosamente. Hacen la conversión. Que eso lo vamos a discutir. Un poco más adelante. Que hay. Conversiones explícitas. E implícitas. Que. Me imagino que eso es lo que hace. If else. Que implícitamente dice. Bueno. Esto es un DNA. Entonces yo lo voy a convertir. En un DNA lógico. Entonces. Pero sí. Eso es por el ejemplo. No. No sabía. Pero sí. Algunas veces. Sí es importante decirle. Qué tipo de. DNA. Ah. Estamos. Pasando a una función. Ah. Estos son los ejercicios. Que bueno. Esto lo podemos discutir. Probablemente. Hasta la otra semana. Ah. Luego está. Bueno. Seguirá la sección 3. Vectores atómicos. Entonces. Qué son. Y cuáles son algunas. De las. Ah. Algunas cosas importantes. Que tenemos que tener en cuenta. Ahora vamos a sección 4. Que es. Usando. Vectores atómicos. Ah. Una de las operaciones. De las que. Recién hablaba. De la conversión. O coerción. Que es. Que yo tengo un tipo de datos. Y automáticamente. O no. Explícitamente. Pues hay dos tipos. Explícita. E implícita. Ah. Yo lo transformo en otro. Ah. Los más comunes. Son. Con usar una función. As. Punto. X. Por ejemplo. As. Integer. Que convierte algo. Convierte la entrada. En. Ah. Valores enteros. Siempre y cuando tenga sentido. La. La conversión. Porque por ejemplo. Si uno pasa canales de caracteres. Me parece que. Lo que hace es que le tira un error. A uno. Sí. Dice que. Lo que hace es que dice. Le da un warning. Una advertencia. Diciéndole que. Que convirtió ese carácter. En un NA. Un valor faltante. Porque no. No sabe cómo. No está definida la. Conversión. Entre caracteres. En. Y enteros. Entonces. Ah. La conversión. La conversión. Esa es la. La conversión explícita. Que uno le dice a. R. Cómo quiere. O en qué quiere convertir. Esas. Esas entradas. Entonces. Es muy bien. Yo le digo. Bueno. Yo quiero esto. Y esta es mi entrada. Este es el tipo de datos. Que quiere salir. Pero también tenemos la. Coerción implícita. Que. Pasa. En base. R pasa silenciosamente. Eso es. Silenciosamente. No hay ningún mensaje. Para el usuario. Entonces. El ejemplo. Que acá. Es que tenemos. Una muestra. De. De cien elementos. Que lo que hace. Es que. Obtiene una muestra. Seudalatoria. De números. De cien. Que uno quiere. Cien. Y este. Lo que hace. Es que. Uno puede obtener. Valores repetidos. Entonces. Es x. Y. Entonces. Es un vector. Lógico. De esta condición. Si x. Es mayor que diez. Entonces. Asigne eso. A y. Entonces. Esta y. Acá. Es. Un vector. Lógico. De. Longitud. Cien. Entonces. Si por ejemplo. Uno aplica. La función de suma. Lo que en realidad. Está haciendo. Es. Implícitamente. Convirtiendo. Los valores lógicos. A valores numéricos. Y la forma en que funciona es. Falso. Se convierte en cero. Y. Verdadero. Se convierte en. A uno. Entonces. Esta suma. Lo que nos devuelve es. Cuántos valores. Somos grandes que diez. O. Cuántos. Elementos. Fueron. A comprender. Que esto es. Verdadero. Entonces. Lo que. Estamos. Obteniendo acá. Y. Si. Por ejemplo. Pasemos. A min. De y. Entonces. La proporción. De valores. Que son mayor a diez. Entonces. No. Lo que está pasando. Es que. Implícitamente. Estos. Valores lógicos. Son convertidos. Interes. Cero o uno. Dependiendo de. Dependiendo de. Del estado. Si es. Falso. Verdadero. Una. Una. Una cosa. Si quiere. Si quiere. Una. Una cosa. Pero no. Este sí no tiene nada que ver. Sino que. Cuando lo utilicé. Pues. Yo siempre lo hago. Porque. De pronto. Una persona. A ver la misma presentación. Tiene otros resultados. Fija. Ah. Set seat. Sí. Claro. Porque si no. Si no. De pronto. Alguien corre. Se huyó. Pero. Me dio diferente. Sí. No sé. No sé. Sí. Sí. No. Gracias. Tienes. Lo voy a agregarte una vez. Porque luego se me olvida. Para reproducir los resultados. Que se lo habría puesto al principio de la presentación. Bueno. Para. Para casos futuros. Aquí le voy a poner que set seat a uno. Al principio de la presentación. Entonces. Los resultados deberían obtenerse. Deberían de ser reproducibles. A ver. Y. Otra circunstancia que pasa bastante es. Por ejemplo. Si uno le dice. Length. La longitud del vector X. Y. Como. Como una condición. Y nada más. Uno le dice que la longitud tiene que ser mayor a. O menor que. Entonces. Lo que pasa acá es que. El número cero. Si esta. Si esta función. Devuelve cero. Ese cero se convierte en falso. Y cualquier otra cosa. Que no sea cero. Es verdadero. Entonces. Si la longitud es uno. Esto es verdadero. Si la longitud es dos. Verdadero. Y así se llama. Entonces. Esa es. Una otra conversión. Implícita. Implícitamente. Es recubrirte. Esta longitud. Un. Un valor lógico. Verdadero. Falso. Hay otros. Ejemplos. Que ponen en el libro. Que por ejemplo. Para el tipo. Entonces. Lo que hace acá es. Por ejemplo. Cuando uno mezcla. Tipos. De. De elementos. Ejemplos. Por ejemplo. Que tenemos. Verdadero. Lógico. Y. Entero. Lo que hace es. Que convierte. Este. Lógico. A entero. Entonces. Creo que en el libro. Le dicen. Que lo convierte. Al tipo más estricto. Entonces. El tipo más estricto. Es. Convertirlo. Entero. Porque este. Verdadero. Es. Es conocido. De que. Verdadero. Es un uno. Puede ser representado. Con uno. Y falso. Con cero. Similarmente. Si por ejemplo. Tenemos. Un entero. Y un doble. Entonces. El más estricto. Es. O el que. Contiene a ambos. Es. Doble. Porque entonces. Uno puede. Con tipo doble. Puede representar. Este 1.5. Y también el 1. Y. Si. Por ejemplo. Tiene 1.5. Como un doble. Y. Un carácter. Entonces. Implícitamente. Convierte. Este a. Carácter. Porque este 1.5. Puede ser representado. Como carácter. Pero este a. No puede ser representado. Como un doble. Entonces. Es. Otro caso de. Cohesión. Implícita. Tenemos más. Funciones de prueba. Que estas son. Provistas por. Este paquete. P-U-R-R-R. Que. Estas. Estas de hecho. Son. Nuevas para mí. Estas no las había usado antes. No sabía. Um. Que son muy útiles. Que tenemos para probar. Igual como. Como decimos antes. Es. Is. Na. Is. Nan. Is. Finite. O. El infinito. Tenemos para probar. Si es lógico. Si es entero. Si es doble. Si es numérico. Si es de carácter. Si es atómico. Si es una lista. Y. Si es vector. Y aquí están todos. Los tipos de datos. Que no verían el tipo. Por ejemplo. Y entonces. Si hay una X. Significa que. Si funciona para probarlo. Entonces. Si. Si tenemos un lógico. Podemos usar este. Es lógico. Si es atómico. O si es vector. Es. De momento. Mmm. Luego tenemos. Ah. Escalares. Y reglas de reciclado. Este reglo de reciclado. Lo que. Significa. Es. De. Que pasa. En el caso. De que uno tiene. Vectores. De longitud. Distintas. Entonces. Este sample. Genera un vector. Al. Seudalatorio. Con diez elementos. De. Con un elemento. Creo que es. No. Diez. Diez elementos. De uno a diez. Ah. Un orden. Seudalatorio. Y cuando uno le hace. Ah. Le suma. Cien. Entonces. Este es un vector. De longitud diez. Este es un vector. De. Longitud uno. Que es. Lo que uno. Por lo general. Llama un escalar. Pero. En realidad. Es un vector de longitud uno. En R. Entonces. R lo que hace. Es que recicla. Este. Elemento. De longitud uno. Al de longitud diez. Entonces. Estos dos. Son equivalentes. A tener. Ah. La función de repetir. El repetir este. Este cien. Diez veces. Entonces. Este es el resultado que vemos. Que de nuevo. Este. Este ciento cinco. De diez. Significa que este sample. Diez. Devolvió un cinco. Devolvió un seis. Un ocho. Un siete. Un diez. Y así. Y. Le. Sumamos. Cien. A cada uno de ellos. A cada uno. A cada entrada. Similarmente. Podemos hacer lo mismo. No solo con operaciones. Matemáticas. Sino con operadores lógicos. Entonces. Tenemos. Diez elementos. De una distribución. Uniforme. Y le decimos. Es mayor. A cero punto cinco. Y entonces. Lo que hace. Que. Recicla. O que. Repite. Este elemento. De longitud uno. Diez veces. Entonces. Podemos hacer una comparación. Con cada uno. De los elementos. Hay una cuestión. Hay unos casos. Que son bastante interesantes. Un segundo. Por ejemplo. ¿Qué pasa? Aquí. Estos dos. Tenían longitud. ¿No? Entonces. Muy sencillo. Uno solo repite. El número. Las veces. Del. Del vector. De mayor tamaño. En este caso. En el que uno tiene. Un vector. De otra longitud. Que no sea uno. Entonces. Lo que hace. Es que. Repite el vector. Tantas veces. Como sea necesario. Para. Obtener un vector. De la misma longitud. Tenemos. Un número. Del uno al diez. Y tenemos. Un número. Del uno al dos. Entonces. Lo que hace. Es que repite. Este. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Cinco veces. Pero en este orden. Va uno. Dos. Luego repite. Otra vez. Uno. Dos. Y sencillamente. Hasta que obtiene un vector. De longitud diez. Entonces. Por ejemplo. Vamos acá. Uno más uno. Es dos. Dos más dos. Cuatro. Y el siguiente es. Uno. A. Tres. Más uno. Y cuatro. Más dos. Y así. Y así sucesivamente. Entonces. Lo que hace. Es repetirlo. O reciclarlo. Hasta obtener un vector. De la misma longitud. El problema es. Qué pasa si. Este vector. De menor. Tamaño. O menor longitud. No es. Múltiplo. Entonces. R lo que hace. Igualmente. Lo recicla. Pero nos da. Una advertencia. De que. El vector. No es. Múltiplo. Del vector. El vector corto. No es múltiplo. Del vector largo. Entonces. Es decir. Bueno. Yo voy a reciclarlo. Pero. Note. Que. Por ejemplo. Acaba de repetir. Uno. Dos. Tres. Uno. Tres. Uno. Dos. Tres. Y al final. Un uno. Entonces. No pude repetir. El dos y tres. Porque no habían. Elementos. Solo habían diez elementos. Entonces. Base R. Lo permite. Pero nos da una advertencia. En el Tidyverse. Vamos a ver qué pasa. Entonces. Por ejemplo. Si estamos tratando de crear un tipo. Tivo. Si uno dice. Tivo. X de 1 a 4. Y de 1 a 2. Uno esperaría de que. Bueno. Este. Uno y dos es múltiplo. De este. Es. La mitad. De elementos. Entonces. Tuplíquelo. Pero. Tivo. Y las funciones del Tidyverse. Por defecto. Van a dar un error. No permiten reciclar. A elementos. Que no sean de longitud 1. Esto es reciclado. Solamente. Aquí. Este. Para por ejemplo. Y igual a 1. Entonces. Repite. El 1. 4 veces. En caso contrario. Puede haber un error. Y. Me parece. Que. No lo puedo sacar. Pero me parece que hay una opción. Cuando no queda un tipo. No sé. Seguramente el nombre. Pero creo que hay una opción. Para decirle. Y forzar. De que. Acepte. Reciclar. Elementos. De. Otra longitud. Que no sea uno. Espera. Si quiere. Busco. Mientras que usted expone. Yo busco en la ayuda. A ver. Porque si se me interesa. Hay veces. Uno quiere reciclar. Y no hacer. Entonces. El churrero de repeat. Ah no sabía. Exacto. Esa es la cuestión. Que. Si uno quiere. Repetir. O reciclarlo. Tiene que hacerlo. Manualmente. Que entonces. Aquí está. O sea. No funciona repetir. El vector de longitud. Es más pequeño. Y cuántas veces. Entonces. Que lo repito dos veces. Entonces. Este sí funciona. Arriba un error. Este sí funciona. Y. Esta función repetir. Que también tiene la opción de decir. Cada cuántas veces. O. Cuántas veces quiere. Este es cuántas veces. Y este es cada cuántas. Entonces. Esto lo que hace es que repite cada dos. Cada dos elementos. Repite cada uno de las entradas. Entonces. En lugar de decir. Uno, dos. Uno, dos. Va a decir. Uno, dos veces. Y dos, dos veces. Uno. 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 Luego. El siguiente punto. Es nombrar. Vectores. Entonces. Hasta ese punto. Hemos visto. De que. Bueno. Tiene vectores. Y tiene elementos. Pero no teníamos nombres. Entonces. Una cosa que no puede hacer es. Anotarles nombres. Entonces. Bueno. Por ejemplo. Hacen la función. Funciona con catenar. Y le dice el nombre. Y usando el operador. De igual. No. No es de la fecha. Sino solo un igual. Se asigna nombres. Alternativamente. Puede usar. Per. Creo que es. Ajá. Lo diría per. O Macreater. Y hay esta función. Que dice. Set names. Que entonces. No le dice. Le pasa el vector. Y luego. El vector. De. Otro vector. Con los nombres. Entonces. Estos son equivalentes. Uno. Es en el tag divers. Y este. Es de. Va a ser. Ah. El siguiente punto. Es. La creación. De su conjunto. Entonces. Entonces. Existen. Varias formas. En las que uno puede extraer. Elementos. O subconjuntos. De un vector. La primera es. ¿Lo encontró? Sí. O sea. Encontré. En la ayuda. Que dice que no. Pero. De pronto. De pronto. Está escondido. Pero intenté. Con una data frame. Y con una data frame. Ocurre lo mismo. Entonces. Creo que no se puede. Porque. Porque los. El comportamiento. De la data frame. Es. Es copiado. Por un activo. Creo que. Creo que no deja. Creo que. En el data frame. Si son de. Múltiples. Si los recicla. Ah. Si son múltiples. No sé. Ese no entiende. Sí. Si es múltiplo. Si es múltiplo. Si los recicla. Si es múltiplo. Si los recicla. Ajá. Ah. Es que. No. No. He intentado. Con un múltiplo. Sí. Que. Voy a poner en el chat. Sí. Si quiere. No. Pero. No. No. Encontré. Este fue lo que encontré. Espérame. Lo pongo en el chat. Lo que encontré. Está bien. Gracias. Pero. En el interior. Ni siquiera funciona. El múltiplo. O sí. No. Ese sí. No sé. No. Porque. Creo que. Esa es una. Si. Si va. Es que no me acuerdo el capítulo. Pero en el capítulo. Que discutimos. T-books. Esa es otra. De las. De las. Justificaciones. De por qué. Usar T-books. Y no un data frame. De va a ser. Que es que. Ya no me acordaba. Es que. Es que hay varias. Pero sí. Esa es una de las que me acuerdo. Porque si es múltiplo. El data frame. Si le permite. El único es. Que no le deja. Si es. Si no es múltiplo. Pero. Creo que. Tipos lo justifican. Con. Que. Es un comportamiento. Que puede. Terminar. En resultados. Que uno. No esperaría. Entonces. Está ahí diversas. Hágalo. Si usted sabe. Lo que está haciendo. Usted sabe. Que este es el comportamiento. Que quiere. Usted quiere repetir. Y reciclar ese vector. De longitud. Dos. En lugar de. Que. De una advertencia. O algo así. Pero. A ver. Estaba. Sí. Ok. Estaba con. Extraer. Extraer. Submuntos. O creación de submuntos. Entonces. Si por ejemplo. Tenemos ese vector. X. Con elementos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y queremos extraer. Los elementos. En la posición. Tres. Posición. Dos. Y posición. Cinco. Podemos usar un vector numérico. Entonces. Tenemos un vector. De caracteres. Y podemos. Extraer. Subconjunto. Con un vector numérico. Entonces. El vector numérico. Es. Las posiciones. Y. Una cosa. A tener en cuenta. Es de que. Bueno. Esto varía. De lenguaje. En diferentes lenguajes. De programación. Pero en R. Los índices. Van de uno. A N. Entonces. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Estos lenguajes. Que empiezan. Con cero. Cero. Uno. Dos. Es algo. A tener en cuenta. También. Uno podría hacer. Un vector numérico. Con. Valores repetidos. Entonces. El comportamiento. Acá. Es. Extraiga. Este elemento. Múltiples veces. Entonces. Uno. Uno. Significa. Que va a extraer. Dos veces. Luego. Cinco. Cinco. Va a extraer el elemento. En la posición. Cinco. Dos veces. Tres veces de hecho. Cinco. 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 Y. Extraer el elemento. En la posición. Dos. Una vez. Entonces. Uno puede tener un vector. Pero repetir. También puede extraer. No extraer. Pero remover. Qué índices. Quiere. Quiere. Remover. Del. Subconjunto. Entonces. Si por ejemplo. Yo quiero. Si quiero. Los elementos. Dos. Y cuatro. Yo puedo decir. Dos y cuatro. Menos. Uno. Menos tres. Y menos cinco. Remover. Menos uno. Menos tres. Y menos cinco. Una cosa importante. Aquí se me volvió a poner. Pero es que. Uno no puede mezclar. Índices. Negativos. Y positivos. Creo que le da un. Un error. Vamos a ver. Es cierto. Entonces. Quiero ver. Cuál es. Un error. Un error. Dice que. No se puede. Hacer un. Una mezcla. De. De elementos. De índices. Negativos. Entonces. Es lo único. Que no se puede. La segunda forma. Entonces. Esa es la primera forma. Con un vector numérico. La segunda forma. Es. Con un vector lógico. Entonces. Por ejemplo. Tenemos este vector. Con. Una mezcla de elementos. Y por ejemplo. Podemos decir. Quiero extraer. Todos los elementos. Todos los valores. No faltantes. De x. Entonces. Usando la función. De prueba. Le digo. Le digo. Es. X faltante. Y luego. Quiero negar. Esa. Ese vector. Entonces. Primero hago. Que. Reviso. Que sean faltantes. Entonces. Me va a quedar. Cierto o falso. Y si es. Faltante. Entonces. Le digo. Que lo niegue. Para extraer. Los que no. Son faltantes. Entonces. Aquí me dice. Que 10. 3. 5. 8. Y 1. No son faltantes. Luego. Todos los valores. Pares. O faltantes. De x. Entonces. Si es. Si el módulo de 2. De. El elemento. En x. Un elemento. Cada uno de los elementos. En x. Perdón. Es 0. Entonces. Que sea. Verdadero. La. Cuestión. Perdón. Lo que pasa acá. Es que. Si uno tiene un faltante. Y ese faltante. Le aplica un módulo. Lo que sea. O cualquier operación. En ese caso. No vuelve cierto o falso. Sino que vuelve un faltante lógico. Entonces. Pues por eso. Que aquí ponen. O faltantes. Entonces. Aquí este. Dice que 10. Es múltiplo de 2. Que este. Este es faltante. Y por eso lo vuelve. Este 8. Es múltiplo de 2. Y este último. Es faltante. Pero es que. No significa que sea múltiplo de 2. Sino que es. Es un faltante. Ah. La tercera forma. Es. Con un vector. Con nombres. Entonces. Ya habíamos visto. Recientemente. Cómo definir un vector con nombres. Entonces. Tenemos este vector X. Con. ABC igual a 1. DEF igual a 2. XYZ igual a 5. Entonces. Yo puedo pasar un vector. Con los nombres. De los elementos. Que quiero extraer. Entonces. Por ejemplo. Yo le paso acá. Que. Quiero extraer. XYZ. Y el elemento. DEF. XYZ. DEF. Más ejercicios. La sección. 5. Es. Vectorios recursivos. Que es lo que nosotros. Comúnmente. Llamamos listas. Que para definir una lista. Usamos este. Esta función. List. En la lista de inglés. Y uno es list. Y. Cada uno de los elementos. Entonces. Esta es. La más simple. Que es una lista homogénea. De. Valores numéricos. Entonces. Si lo imprimimos. Lo muestra como. Como. Cada elemento. O sea. Cada elemento. En esa lista. Es un vector. Individual. Entonces. El elemento. En la posición. Uno. Creo que. No es un vector. Si no. Si es un vector. Pero es una lista. Entonces. Una lista de listas. Entonces. No. No explícito. Pero por ejemplo. Este elemento. Uno. Está contenido. Dentro de. Otra lista. Dimensión. Longitud. Uno. El segundo elemento. Tiene otra lista. Que tiene. Ese elemento. Dos. Y así. Sinceramente. Vamos a ver algo. Hay una función. Bastante. Útil. Cuando yo trabajo. Con listas. Que es. STR. Que viene. Para ver la estructura. De la lista. Entonces. Por ejemplo. Hacemos. STR. STRX. Nos muestra. Que es una línea. Una lista. Tres. O. Tres elementos. Y que cada uno. De los elementos. Es numérico. 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 Y. No. No tienen nombres. Estos elementos. No tienen nombres. Y vamos a ver. Cómo les podemos poner nombres. Entonces. Aquí está. De igual forma. Como hicimos. Con los vectores. Con nombres. Vamos a decir. List. Y. Cada uno. De los elementos. El nombre. Que queremos asignarle. Y. El. Simple igual. Entonces. A igual a 1. B igual a 2. C igual a 3. Y cuando imprimimos. La estructura. De esa lista nombrada. Entonces. Tenemos que. El elemento. 1. Es a. Tiene nombre a. Y es numérico. B. Y es numérico. Y tiene 2. C. Numérico. Y 3. Entonces. Casi que lo mismo. Nada más que. Aquí vemos que hay. Nombres. Después del signo de. Dólar. Como ya. Dicho. Al inicio de la presentación. Las listas. Son. Vectores. Heterogéneos. Para no. Podemos tener. Diferentes tipos de datos. Entonces. Aquí tenemos un carácter. Tenemos un. Entero. Que. Para definir un entero. No sé si lo mencioné. Uno tiene que usar este. L. L mayúscula. Si no. Si no. No definir la mayúscula. Entonces. Internamente. Él lo define. Como un doble. Aunque no tenga. El punto decimal. Un doble. Y un lógico. Entonces. Si mostramos la estructura. Tenemos carácter. Entero. Numérico. Que el numérico. Tiene dobles. Y enteras. Y lógico. Como. También. He mencionado. Podemos tener. Una lista. Como el. Elemento. De otra lista. Entonces. Una lista. De él. Entonces. Por ejemplo. Tenemos lista. El primer elemento. Es otra lista. Con uno y dos. Y el segundo elemento. Es una lista. Con tres. Y cuatro. Si mostramos la estructura. Es una lista. De dos. Elementos. El primer elemento. Es una lista. De dos. Elementos. Que. Tiene un numérico. Igual a uno. Y otro numérico. Igual a dos. Y entonces. Lo mismo. Con el segundo elemento. De la lista principal. Que tiene dos. Elementos numéricos. Y esa es la. Esa es toda la introducción. De esta parte. Ahora vamos a ver. Cómo visualizamos. Las listas. Entonces. Por ejemplo. Aquí tenemos. Tres listas diferentes. Una lista. Con vectores atómicos. Una lista. Con. Listas. Como vectores. Y una lista. Con. Una mezcla. De. Listas. Con otra lista. Y. Vectores atómicos. Entonces. Bueno. En el libro dicen que. Esta representación. Que ellos usan. Es que elementos. Cuadrados. Con esquinas cuadradas. Son vectores atómicos. Y elementos. Esquinas redondeadas. Son listas. Entonces. Tenemos lista. X1. Que tiene. Dentro. Dos. Vectores atómicos. 1, 2. Y 3, 4. Tenemos lista 2. Que tiene. Otra lista. Con. Vectores atómicos. 1 y 2. Igual. 3 y 4. Y tenemos. Otra lista. X3. Que tiene. Un vector atómico. De la dimensión. De longitud 1. Tiene una lista. Que dentro de sí. Tiene un vector. Atómico. De longitud 1. Y otra lista. Que internamente. Tiene un. Un valor numérico. 3. Entonces. En el. Hay diversas. Creo que más adelante. Lo vamos a ver. Pero hay funciones. Bastante interesantes. Como un. Para extraer. Elementos. Dentro de una lista. Lista. Porque algunas veces. Se convierte. Bastante en guardia. Como uno extrae. Un elemento. Que es una lista. Dentro de una lista. Dentro de otra lista. Entonces. Hay unas funciones. Que vamos a ver. Más adelante. Como va a ser uno. Para. Procesar. Esas. Listas. De listas. De listas. ¿Cómo hacemos. Subconjuntos de listas? Entonces. Definimos. Una lista. Que. Tiene un elemento. Nombrado. A. Dentro de sí mismo. Que es. Un vector. De uno a tres. Tenemos una cadena. De texto. Tenemos un. Elemento doble. Que es. Esta. Esta. Constante. Pi. Y. Tenemos una lista. De. Elementos. Una lista de números. Menos. Uno y cinco. Tenemos. Algunas formas. Hacer. Subconjuntos. Que está. Como el corchete. Que es. El paréntesis. Escladrado. Como le quieren llamar. Y por ejemplo. Si hacemos. La estructura. De. A. La lista. Y decimos. Que queremos. Elementos. Uno y dos. Entonces. Extrae. Este. A. Y extrae. Que es una lista. De dos. Que el primero. Es una lista. De enteros. Un vector atómico. De longitud tres. Y una cadena de caracteres. También podemos extraer. Simplemente. Uno de los elementos. Aquí hicimos. Un vector. Pero también podemos extraer. Uno solo. También está. El. Doble corchete. O doble paréntesis. Cuadrado. Que lo. Que hace. Aquí vemos. De que. Que cuando usamos. El corchete simple. Los elementos. Extraemos. En otra lista. Una. Una versión. Más pequeña. De la. De la lista. Entonces. Cada uno de estos. Es una lista. Que están. Dentro de otra lista. Pero si usamos. El doble corchete. Extraemos. Los. Los contenidos. De la lista. Más. Interna. Entonces. Este. Ya no es una lista. Sino que es. Un vector atómico. Porque usamos. El doble corchete. Para extraer. Los elementos. En la posición. De. Similar forma. Para el elemento. En la posición. Cuatro. Dado que es. Una lista. Dentro de otra lista. Entonces. Cuando usamos. Doble corchete. Aún tenemos. Aún obtenemos. Una lista. Porque ese es lo. Ese es el tipo de. De este elemento. Es una lista. Este era un vector atómico. Entonces. Por eso. Teníamos un vector atómico. Pero este. Que es una lista. Entonces. Por eso. Es que obtenemos otra lista. No. No un vector atómico. Como yo. Como fue el caso de. Elemento. En la posición uno. Este creo que. Es lo más común. Que cuando uno está aprendiendo. Que uno hace el signo de dólar. Para extraer elementos. Por su nombre. Entonces. Este es. Particular. Porque. La lista se llama. Pero. Dentro de la lista. Hay otro elemento que es llamada. Entonces. Es el nombre de la lista. Signo de dólar. Y el nombre del elemento. Que queremos extraer. Entonces. Este extrae. El vector atómico. Que se llama. Que vive dentro de la lista. O. Similarmente. Podemos usar. El nombre del elemento. Entre. Doble corchete. O doble paréntesis cuadrado. Que este es equivalente a. Este. Esta anotación. De ese signo de dólar. Creo que. La única diferencia. Es que este signo de dólar. Acepta. Nombres parciales. Que también puede ser problemático. Que por ejemplo. Pues si tenemos acá. Que este lugar. Se llama. A. Es A1. Si uno llama. A. Signo de dólar. A. Va a intentar hacer. Un match. Parcial. O. Encontrar el que es más parece. Y va a devolver ese elemento. Entonces. Como este es el único. Que comienza con A. Entonces va a devolver. Este. Este se convierte en problemático. Si uno tiene. Múltiples elementos. Que empiezan con A. Entonces. Creo que. Le da una. Una pertenencia a uno. En este caso. Pero eso lo hago a tener en cuenta. Y que no es ideal. Creo que. En unos capítulos anteriores. Hadley. Dice. No. No es una buena idea. Depender de. Nombres parciales. Porque. En. No sé. En un caso. En el futuro. De que uno vuelva. Se está tratando de correr el código. Que se hagan nombres parciales. Digamos que uno le actualiza el nombre. Los nombres. Y ahora dice que hacían un nombre parcial. Que funcionaba bien. Hace un tiempo. Ya no funciona. Porque actualiza los nombres. Entonces. Me dejó. Pero uno no sabe. El problema acá. Es que uno no sabe. Esa. Que representa. O que representaba. Porque lo que está haciendo es. Un. Una asociación parcial. En lugar de. Un nombre completo. Y esto es como visualizamos. Subconjuntos. De listas. Entonces. Tenemos la lista A. Tenemos un vector atómico. Una cadena de carácter. Un doble. Y otra lista. Entonces. Si hacemos que extraiga. Los elementos 1 y 2. Entonces. Extraemos. Una lista. Con. Los primeros dos elementos. Si usamos. Este es el simple corchete. El corchete simple. Si usamos. Para extraer un elemento. Aún es una lista. Si usamos. Doble corchete. Como este. Este creo que está mal. Porque aquí debería ser. Menos 1 y 5. No. Solo el menos 5. Pero bueno. Creo que le sale. El. La figura original. Porque esto los obtuve del 5. Porque si uno hace que. No, pero si tienes razón. Si que A. Uno dice que todo el elemento. En la posición 4. Que entonces sería. Menos 1. Y menos 5. Como lo muestran acá. Aquí es donde se muestra. La diferencia. Entonces. Del elemento A. Del elemento A. Del elemento 4. Perdón. Extraiga el elemento. En la posición 1. Pero con. Este. Este se vuelve interesante. Porque es un doble corchete. Para obtener el elemento. Luego. Corchete simple. Que extrae el elemento. Pero lo vuelve. Dentro de una lista. Y está. El. Doble corchete. Para extraer el elemento. Y doble corchete. Para extraer el sub elemento. De esa lista. Que cuando uno. Es. Doble corchete. Dos veces. Lo que hace. Es que vuelve un. Vector atómico. O un. Un escalar. Que uno lo llamaría. Que es un vector de longitud. Y los ejercicios. Que vamos a ver. Y esta es la última sección. Que cubrimos. Que es. Atributos. Entonces. Ya vemos. Como definimos un vector. Y. Los atributos son. Como metadata. Que le agregamos. O que le añadimos. A nuestros objetos. Por. Porque queremos obtener algún. Algún comportamiento en particular. Que por ejemplo. Un factor. Y me parece que lo discutimos. Más adelante. Es. Un vector. Numérico. Que tiene un atributo. Llamado niveles. Que ya habíamos discutido. Entonces. Aquí yo lo que estoy haciendo es. Agregando. O. Este. ATTR. De esta forma. Lo que está diciendo es. Para el elemento X. Quiero ver los contenidos. Del atributo. Llamado saludo. Pero devuelve nulo. Porque ese no existe. De esta forma. Entonces. Primero. Para asignar. El atributo. Usamos la misma notación. Pero usamos el operador de asignación. Entonces. Le decimos que. Saludo. O sea hola. Y. Que otro sea. Despedida. Que sea adiós. Entonces. ATTR. El objeto. Y el nombre del atributo. El nombre del atributo. Si usamos. Attributes. O atributos. Atributos. De un objeto. Entonces nos muestra. Cuáles son. Los atributos. De ese objeto. En particular. Que si ven. Pueden ser accesados. Con signo. O. Incluso. Podrían ser accesados. Con. Colchetes. Y. Una cadena de carácter. Ah. Que. Dice que existen. Tres. Tres. Atributos. Muy importantes. Importantes. No me falta. No me falta nada. Existen. Tres atributos. Muy importantes. Los nombres. Que ya los discutimos. Las dimensiones. Que. En el libro. No son discutidas. Pero esto es útil. Cuando. Por ejemplo. Uno está trabajando. Con matrices. Que entonces. Uno dice. Bueno. Cuántas filas. Cuántas columnas tengo. Y. La clase. Que es útil. Cuando uno usa. Lo que llaman. Funciones genéricas. Que por ejemplo. El. La función print. Es una función genérica. Porque. Tiene. Tiene. Diferente comportamiento. Según la clase. Del objeto. Con la que uno lo llama. Porque por ejemplo. Es diferente. Si uno dice print. Y un tibu. A que por ejemplo. Diga. Print. Y una cadena de caracteres. Entonces. La cadena de caracteres. Tiene. Una clase distinta. Que. La que tiene el tibu. Que eso no. No. No lo abarcan tanto. En el libro. Porque eso. Eh. Se discute con más detalle. En el libro de. Programación avanzada. Con R. Que es bastante interesante. Y. No. No quise agregar mucho acá. Porque. No quería que se. Volviera tan confuso. Y eso sería. Por hoy. Ah. Hasta la semana siguiente. Vamos a ver. Vectores aumentados. Que son los tibu. Y. A los ejercicios. De todas las secciones. Pero. Eso sería todo por ahí. No sé. ¿Tiene preguntas? No. Con los ejercicios. Con los ejercicios. Se da cuenta de cosas. Que no ha tenido en cuenta. Por ejemplo. Subsetting. Cuando uno. Hace un subsetting. Con un vector. Con una longitud. Mucho mayor. Le bota un valor. Y eso. Y eso siempre parece. Problemático. En R. Sí. Sí. Porque. 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 Estoy. 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 Volviendo otra vez a Python. Y en Python. Lo que hace es que. No le deja. Pero en R. Sí. Pero claro que un ativo. Un ativo no le deja. Eso sí. Lo mejor. En el T-Divers. Que. Que. Creo que. Es. De nuevo. Es. Como. De. La justificación. Para. Porque usar un tibu. Y no usar. Los. Base R. Que es porque. En mi opinión. Es que R. Base R. Fue construido. Con la mentalidad. De que sea. Muy. Muy flexible. Pero esa misma. Flexibilidad. Termina siendo peligrosa. Porque hace cosas. Que uno no quiere. En realidad. Uno no quiere. Si. Se está tratando. De extraer el elemento. Mil. En una. Un vector. De diez elementos. Uno quiere. Que obtenga un error. Por ejemplo. Que le diga. Fuera de. Los límites. De. Del vector. Fuera de algo. No que le haga un NA. Por defecto. Pero. Sí. Creo que. Es la. La justificación. Del Tideverse. Arreglar. Todas esas. Pequeñas cosas. Que pueden ser. Problemáticas. Bueno. Eso sería entonces. Yo lo dejo. Hasta. Hasta el otro martes. Listo. 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 Entonces. Nos vemos la próxima semana. Sí. Entonces. Continuamos. La última sección. Y. A los ejercicios. Que podemos discutirlos. Está bien. Bueno. Cuídense. Listo. Bien. Gracias.